Si te acordarás hoy conmigo Cada noche sueño que tú estás conmigo Que vuelvo a sentir tu voz si quieres Tango Chólamén Tango Chólamén Si te lo sé, yo ya no puedo vivir Tango Chólamén Tango Chólamén Solo quedan los más viejos, los que no pueden marchar El miedo llena sus cuencos, persiguen el fruto del basural El regreso a los cambuches, opurenta soledad Valesa rompe el asfanto, derruma en delirios el andorrián Esta villa es un villonio, un poblado fantasma, un cacerío en la ruina Todo esto era manga Poema, no a la maleza en sí, sino a la intensa alegría que sentía que ya ves al verla No a la maleza pura, sino más bien a la que agrieta como esa Segundo a segundo el cemento y los ladrillos Nos recupera de la servidumbre y deja entrar otra vez la luz del mundo He dormido en las iglesias, soñando que volverás Con el fuego de las bancas enciendo plegaria Canderilla Canderilla Esta villa es un velorio, un poblado fantasma, un cacerío en la ruina Mulabar Mulabar Esta villa es un villorio, un poblado fantasma, esta ciudad queda en ruina Si aún no estás Y si en esta ciudad no estás tú, en esta ciudad no hay nadie ¿Quién pide? En el nombre de Dios como poderoso, si hay alguien en esa casa, en este muro El hermoso, en la lucha, en la lucha, en el bosco, en el verde Cualquier lugar, en el oscuro, permanente, que perjuje esta soledad Y el amor que crece y que nubes, que nubes pide? ¿Quién pide? ¿Quién pide? ¿Quién pide? ¿Quién pide? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!